Hola amigos de Conspiración Copano, estoy en honor de abuelitos Compartiendo porque yo tuve un abuelito que ya no está y era la única persona que me acompañó Hace una adolescencia un poco triste y acá estamos intentando incorporarnos para rejuvenecer a los abuelitos Sobre el mes de agosto ¿Cómo? Sobre el mes de agosto que es el que hay ahora Hay un mito que dicen que los abuelitos tienen más peligro por la fecha del año Sobre el mes de agosto, los jóvenes dicen que los abuelitos tienen más complicaciones ¿El abuelito o los abuelitas? ¿Por qué el pañuelo? ¿Una razón en especial? Sí, para verme china turbante ¿La nueva tribu urbana? Sí ¿Y los abuelos son una tribu urbana? Una tribu urbana ¿Es verdad que se mueren en agosto los abuelitos? Sí, todos ¿Cuál es el año usted piensa donde los abuelitos se estiquen? Sí, siempre, por vez de todos los... de todos los chilenos ¿Cómo era vivir con los dinosaurios? Yo no tengo la menor idea porque ni siquiera los conocí ¿Le tiene miedo al mes de agosto o no le tiene miedo a nada? No, nada en absoluto Es que yo soy del sur Yo lo voy a decir porque agosto es una cosa que se le antojó a la gente Por el frío No, es que el frío me va a chocar Se toma un vino con harina y se le quita frío Oye, están cagados los abuelitos La última Perro Esta fiesta está que orden Me encanta Teleradio Donoso Bueno, ¿y quién va a ir a comprar las piscolitas? ¿Qué momento es el papá de la teta? Oye, ¿y quién le saca uno? ¿Yo? Los abuelitos vuelven a ser jóvenes En esta fiesta La última Hola perro ¿Cómo estás? Esta fiesta está taquilla Y así concluimos el rejuvenecimiento de los abuelitos en su gran fiesta